La Coordinación Estatal de Protección Civil contra Arriesgos Sanitarios está lista para vigilar en esta temporada de festejos de año nuevo a los comercios con giros como restaurantes, bares o discotecas, una labor que ya se realiza desde días previos para cerciorarse de que se cumplan todas las medidas anticovid y pendientes de cualquier denuncia por incumplimiento, señaló su recién nombrado director, Carlos Ortiz Velázquez. El funcionario reconoció que estas fechas son complicadas por las vacaciones del personal, pero trabajan con la Guardia y coordinados con la Fiscalía y Cefiplan para temas de suspensión de fiestas clandestinas o quienes incumplan con aforo y horario. Dijo que de momento solo se han hecho llamados de atención a los empresarios quienes han respondido de manera favorable al tiempo que dijo, buscan mejorar la mala imagen que dejó su antecesor Miguel Pino Murillo, quien es investigado por temas de corrupción. Comenta que desde su llegada, hace aproximadamente ocho días, han recibido solo 13 denuncias de comercios que incumplían con las medidas interpuestas, pero señaló que trabajan de día y de noche con el fin de contener la situación. Tengo, la verdad, en el cargo exactamente hasta hoy ocho días desde mi nombramiento y en ocho días hemos tenido exactamente 13 denuncias nada más, lo cual parece ser muy poco, pero no es tanto porque al final de cuentas nosotros estamos trabajando todo el día en operativos tanto de día como de noche en todos los establecimientos y bueno, se ha contenido estas situaciones en donde hemos también encontrado algunas o ciertas anomalías y se exhorta a los empresarios a ajustar en algunos temas siendo un poco flexibles también en el sentido de que no quisiera yo apenas llegar al puesto y ya empezar con el tema de las suspensiones y todo, también entendemos que las fechas, que la situación amerita que la flexibilidad por parte de las dependencias sea mayor en estos momentos para poder ajustar algunos temas en donde estén fallando en el sentido de cumplir con las medidas. El actual titular de la dependencia recalcó que se harán las investigaciones necesarias respecto a las quejas de extorsión presentadas por el sector empresarial, por lo que no descartó que haya cambios en el personal para el próximo año, al tiempo que anunció habrá medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Mas, Notivision.